Salomón Rey David, amado mío, ¿cuál será el nombre de nuestro hijo? Su nombre será Salomón 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 Hola amigos y bienvenidos a Génesis Remastered. Estamos ahora celebrando nuestro video número 32 y vamos a entrar a un mundo maravilloso. Vamos a viajar 3000 años en la historia, en el antiguo Israel y vamos a conocer la historia maravillosa y sabia del Rey Salomón. ¡No te vayas! ¡Volvemos pronto! Bienvenidos a Génesis Remastered, celebrando el video número 32. Queremos decirte muchas gracias. ¡Que lo disfruten! ¡Bienvenidos! La historia de Salomón es fabulosa. Deja que te la cuente. David, el Rey David. ¿Se acuerdan del Rey David? El que mató a Goliat. Bueno, después con una resortera. Bueno, después él fue rey. Y después se casó con una señora que se llamaba Bet-Sabet. Y tuvieron un bebé y ese bebé se les murió. Entonces, pero ellos tuvieron otro bebé. Y a este bebé le pusieron Salomón, que quiere decir pacífico. Y Salomón era el hijo menor de David en este entonces. Pero David tenía otro hijo mayor que se llamaba Adonías. Y Adonías, ya él se hacía el que ya era el rey siguiente. Pero David le había prometido a su esposa Bet-Sabet que le iba a ceder el trono a Salomón. Pero Salomón estaba muy chiquito. Nada más que David ya no aguantaba. El Rey David ya de veras ya andaba en las últimas. Y pues tenía que cederle el trono a alguien. Y Adonías, que era el hermano mayor, él ya se creía que, como era el mayor, él ya se creía que ya era el rey. Y hacía fiestas y anunciaba a diestra y siniestra que él era el rey. Y como era un niño muy consentido por David, pues él dijo, mi papá no me lo va a quitar, mi papá no me va a avergonzar. Pero entonces Bet-Sabet, que era la mamá de Salomón, se enteró de lo que andaba haciendo Adonías. Y fue y le dijo a David, David tienes que hacer algo porque Adonías nos va a comer el mandado. Entonces, pues David coronó a Salomón. Y Salomón era muy joven, estaba muy jovencito, tenía 12 años. Y pues le enseñaban cómo era, cómo era de dirigir un reino y todo. Pero pues él también estaba muy chiquito. Entonces David después falleció. Falleció. Entonces David después falleció y Salomón se quedó al 100% con el trono. Una vez, y él hacía sacrificios a Dios, como era la costumbre, y Dios estaba muy contento con Salomón. Y una vez en un pueblo donde iban a adorar, bueno, entonces en un lugar llamado Gabeón, estaba Salomón. Y ahí usualmente él iba a hacer sus sacrificios y sus ofrendas a Dios. Una noche cuando estaba dormido, tuvo un sueño. Y en el sueño Dios se le presenta y le dice que le pida lo que él quiera. Porque Dios estaba muy contento con lo que estaba haciendo y Dios estaba muy contento por cómo le había servido su papá David. Y le dijo, dime lo que tú quieras, pídeme lo que quieras. Y entonces, como Salomón era muy joven, lo primero que se le vino a la mente es, dame sabiduría porque quiero poder seguir lo que mi padre estaba haciendo. Quiero poder gobernar y dirigir al pueblo de Israel con sabiduría y con justicia. Entonces Dios, a Dios se le hizo muy bonito lo que le pidió y le dijo, Porque no me pidiste riquezas, porque no me pidiste larga vida, porque no me pidiste derrotar a tus enemigos, sino que me pidiste simplemente sabiduría, te la voy a conceder. Pero no nada más ahí. Te voy a dar larga vida y te voy a dar riquezas y te voy a dar muchas cosas. Y Dios le prometió esa bendición. Cuando despertó Salomón en la mañana, se dio cuenta que algo había cambiado. Entonces dice la Biblia que él podía, él tenía tanta sabiduría que podía interpretar lo que los animales decían. Entendía el lenguaje de las bestias. Entendía tantas cosas. Entendía las flores, cuando las flores se movían, cuando el pasto se movía con el viento. Entonces él entendía qué se decía cuando hacían eso. Entonces él oyó, Salomón oyó que un burro estaba rebuznando y oyó un pajarito que empezaba a cantar y entendió lo que estaban diciendo. Entonces Salomón se dio cuenta que no era nada más un sueño, sino que era de verdad todo lo que había pasado con el encuentro de Dios. Salomón fue un rey riquísimo, muy sabio, que todo Israel estaba súper contento. Había una paz increíble y se comunicaba con otras naciones. Y fue cuando empezaron a hacer intercambios comerciales. Un país le daba algo y ellos eran muy, Israel era muy rico en uvas, era muy rico en trigo, en muchas cosas. Entonces él se casó con la hija del faraón de Egipto y era un matrimonio de buen convenio porque así tenían paz con Egipto y exportaban cosas de un lado para otro. Entonces mientras estaba haciendo él su palacio, él se trajo a vivir a la hija del faraón y era su esposa, se casó con él. Pues la sabiduría de Salomón fue probada un día. La gente venía con él a su corte porque él tenía una corte y entonces la gente venía con él. Ahora sí como la doctora Polo, caso cerrado, decía, Salomón, caso cerrado. Bueno, la gente del pueblo, la ciudad de Israel, el pueblo de Israel venía con Salomón a consultar de su sabiduría. Reyes, naciones venían a conocer a Salomón porque oían de él que era muy sabio y venían por a que les diera consejos para poder crecer en su país. Y también el pueblo venía con él cuando tenían algún problema. También venían con el rey David. Eso era ya una práctica que él siguió después de que su papá murió. Entonces, Dios bendice a Salomón con una sabiduría extrema, infinita. Y le dijo Dios que iba a ser una sabiduría que jamás nadie tendría ni tuvo. Entonces, pues fue una bendición tremenda. Ahora, la sabiduría de Salomón fue probada el día que dos mujeres vinieron con él. Aparentemente, una de las dos mujeres vivían juntas y habían tenido un bebé más o menos por las mismas fechas, por los mismos días. Pero a una de ellas se le murió el bebé. Las dos habían tenido un bebé. Una tuvo un bebé y luego a los tres días la otra tuvo su bebé. La otra tuvo su bebé. Lo que pasa es que una de ellas, su bebé, se le muere. Entonces, se lo cambia a la otra. Y entonces vienen con el rey, con el bebé. Y le piden a Salomón, al rey, que tenga justicia. La otra dice que es su bebé. Mi rey, señor, es mi hijo. Ella miente, mi señor. El bebé es mío. Porque una dice que esta es la mamá y la otra dice que es su hijo. Entonces, Dios le dio a Salomón una sabiduría especial, que es entender el corazón de las personas. Entonces, basado en la información que le estaba dando una mujer y basado en la otra información de la otra mujer, Salomón ordenó que cortaran al bebé a la mitad y que la mitad se la dieran a una y que la mitad se la dieran a la otra. Entonces, pero una de las mujeres gritó y dijo, no, 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 no lo lastimen. Dénselo a la otra señora, dénselo, pero no lo lastimen al niño. Y entonces, la otra señora, la otra señora dijo, no, sí, pártanlo a la mitad y ni ella ni yo. Híjole, qué fea, qué fea mujer. Sí, pero entonces Salomón, en la sabiduría que tenía, se dio cuenta cuál era la mamá. Porque sólo el amor de una madre era capaz de renunciar a su hijo con tal de que el niño estuviera bien. Y entonces Salomón le dio el niño a la verdadera mamá. Bueno, todo mundo se enteró de esto y empezó a correr la noticia de este evento. Y que Salomón era bien sabio y que era bien inteligente. Entonces, todas las naciones sabían quién era Salomón y todo mundo quería conocerlo. Todo mundo quería bañarse en el mar de su sabiduría. Pero de todas estas noticias llegaron a alguien muy especial que fue una parte importante en la vida de Salomón. La reina de Saba. La reina de Saba se entera de que hay un rey muy sabio y que es inmensamente rico. Entonces ella quería conocerlo. Dicen otras versiones que Salomón fue el que le mandó una carta. Y hay otras versiones que dicen que ella fue la que recibió las noticias y fue a visitar a Salomón. Ella es de Etiopía, por allá por esas tierras y Salomón estaba en Jerusalén. Entonces la reina de Saba viajó 3000 millas en el ardiente desierto con caravanas de camellos, con especies. Porque ellos hacían especies, se dedicaban a hacer especies y se dedicaban a hacer incensios. Entonces para ellos era muy popular estos productos. Entonces traían bastantes. Y también traía joyas. Pues traía, llevaba de todo, ¿no? La reina llevaba de todo porque ella quería impresionar al rey porque obviamente dijo, pues iba, ella también iba para, y también le traía al rey muchas, se dice, acertijos. Entonces la reina le traía muchos acertijos y muchas preguntas, muchas preguntas que le hacía el rey. Bueno, cuando va llegando la, cuando, entonces la reina de Saba viene llegando, la anuncian y él se queda maravillado cuando la conoce, ¿no? Porque es una persona, pues, realeza, es alguien importante en su país y él estaba maravillado, maravillado de que viniera alguien de tan lejos. ¿Quién es esa mujer? Ella es la reina de Saba y ha viajado 3000 millas por el ardiente desierto para venir a verlo. Estaba maravillada con, con las riquezas, con todo lo que él había hecho, con todo, como dice la Biblia, que él tenía bien vestido a todo mundo en ese, en ese palacio, en esa, en la ciudad, que porque eran, eran bendecidos. Israel fue muy bendecida en el tiempo de que Salomón estuvo ahí. Entonces, Salomón, este, también le muestra el palacio. He oído mucho de usted, Salomón. Se está ahí seis meses. Entonces, la reina de Saba se está ahí seis meses, pero ella se queda en la corte, se queda en la corte. No, aparentemente no se queda en el palacio. Ella pasó como seis meses ahí en Jerusalén, compartiendo tiempo con él, viendo su cultura, viendo su gente, viendo cómo, en la corte, cómo hacía justicia, diestra y siniestra. Entonces, ella estaba, pues, le empezó a caer bien Salomón a ella y estaba maravillosa. Estaba maravillada, maravillada. Todo lo que Salomón hacía le impactaba de una manera muy especial. Verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no lo creía hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la forma que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios, sea bendito, que sea grado de ti para ponerte en el trono de Israel. Porque Jehová ha amado siempre a Israel. Te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Le dice la Biblia que Salomón la consentía mucho, que le daba todo lo que ella quería. Entonces la tenía como lo que era, como una reina, ¿no? Entonces la trataba como una reina. Entonces, pero ella ya se iba a ir. Y la noche, antes de irse, antes de partir, él le dijo, ¿por qué no te quedas en el palacio? Y dice, no, porque yo soy virtuosa y usted es bien mañoso. No vaya a querer hacer una de las suyas. Y dice, mira, yo no te voy a insinuar nada. Y si tú no me quitas nada, yo no te voy a quitar nada. Y tú no te voy a quitar nada de lo que tengas. O sea, pues no le iba a quitar el tesorito. Entonces, pues resulta que Salomón ordena que esa noche hagan un buffet. Pero una de las ensaladas le dijo, póngale picante para que le pique y para que esté picoso. Y entonces, pues ella la invitó, le pusieron su habitación y él le puso un vaso de agua. Allí en su recámara. Entonces, pues esa noche la Maquela se llamaba la reina. La reina se llamaba Maquela. Pues esa noche Maquela se acuesta. Esa noche la reina de Saba se acuesta en la habitación que le prepararon. Y pues, no sé si vio o no vio el agua. Pero lo importante es que más tarde, pues le dio sed por la ensalada que había comido. Pues estaba picosa, estaba un poquito salada. Entonces, pues el rey les había dicho que la prepararan así porque él ya sabía lo que estaba tramando. Y entonces ella se tomó el agua. Y vino el rey, porque andaba checando, y vio el rey que el agua se la había tomado. Y le dijo, ah, me acabas de robar mi agua. Ahora me das lo que yo quiero. Y entonces se dice que pasaron una noche de pasión muy bonita. Entonces, ella y él estuvieron juntos esa noche. Al otro día, pues ella ya se iba a ir para sus tierras. Entonces, ya antes de irse, la reina le obsequia a Salomón 120 talentos de oro. Que un talento de oro equivale a casi 10 mil dólares o 16 mil dólares. Un solo talento de oro. Pero ella le dio 120 talentos de oro. Y también le dio muchas especies. Y también le dio muchas cosas. Bueno, entonces, y obvio, pues también le dio otra cosita. Entonces, después, ya ella se va a su tierra. Y nueve meses después, se da cuenta que el rey Salomón le dio más que un regalo. Le dio una nueva vida. Y entonces, nueve meses después, nació un bebé que tuvo ella con Salomón que se llama Menelik. Entonces, ella, entonces, ella tiene un bebé que es hijo de Salomón. Y a él le pone Menelik. Y se le conoce como Menelik primero. La reina de Saba no solo se llevó el anillo, pero también se llevó su premio. Entonces, pues tuvo un hermoso bebé al cual le puso Menelik. Y digo que era hermoso porque era el del rey Salomón. Tenía que haber sido chulo. Entonces, Menelik, cuando tenía 13 años, le dijo a su mamá que fuera a conocer a su papá. Y le dijo, pues, ¿cómo voy a saber cómo es mi papá? Y le enseñó un espejo. Y le dijo, tu papá es así. ¡Oh, qué hermoso, qué hermoso! Y entonces, pues, se parecía mucho a su papá. Y entonces, se fue a buscar a su papá y Salomón. Y él se encontraron. Por ahí se dice, no sabe nadie, pero por ahí se dice que Menelik, el hijo de Salomón, se llevó la Arca de la Alianza de Jerusalén a Etiopía. Pero nadie puede confirmar eso. Nada más lo dicen. Este, entonces, pues, así estuvo. Bueno, Salomón conoció a muchas, muchas, muchas mujeres. Se casó con 700, tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Entonces, todo, todo estaba muy bonito. La nación era pacífica. Todo estaba muy bien. Salomón empezó a crear el templo que su papá había tenido planes de edificar. Y este templo era el primer templo de Jerusalén. Me imagino, era como la primera iglesia. Y este templo era donde iban a poner el Arca de la Alianza. Iban a cambiar lo que era el tabernáculo. Y ahora iba a ser el templo. Y fue un templo que duró siete años y medio para construirse. Y Dios estaba encantado con este templo. En la inauguración, Salomón oró para decirle a Dios que escuchara las oraciones del pueblo. Y que esta iba a ser su casa. Y que Jehová estaba bienvenido para vivir en esta casa. Y Jehová le dijo que sí. Él tuvo una segunda aparición con Salomón. Jehová se apareció otra vez con Salomón. Y le dijo que estaba muy contento. Que le gustaba mucho esa casa. Que sí, con mucho gusto iba a vivir ahí. Y que iba a consultar las peticiones de todo aquel que se arrepentiese. Pero también quería hablar muy seriamente con Salomón. Porque le quería decir, le quería recordar que él era su dios. Y que él no tenía por qué mirar a otros dioses. Ni qué darles servicio, ni sacrificios, ni nada, ni ofrendas. Para entonces Salomón ya tenía tantas esposas. Y cada quien venía con sus creencias, con sus ídolos. Y entonces él les empezó a hacer templos para sus dioses de ellas. Para tenerlas contentas. Y ya cuando empezó a ser más grande él, las señoras llegaron. Pues él llegó. No voy a decir que la convencieron. Porque él fue el que lo hizo. Él empezó a participar en ofrendas, en sacrificios. Y algunos de sus sacrificios eran abominación para Jehová. Eran casos muy fuertes. Entonces, y eran otros dioses. Entonces, eso sí hizo que Jehová se enojara. Y le dijo a Salomón. Entonces Jehová le dijo a Salomón que le iba a quitar la nación. Pero por respeto a su pacto con David, no se lo iba a quitar en su vida, en su reinado. Se lo iba a quitar en el reinado de su hijo. De su hijo cuando le pasara el trono. Entonces, pues así fue. Salomón ya estaba muy viejito. Y luego le pasó el trono a su hijo, a Roboam. Y le pasó el trono a su hijo, Roboam. Y después, en el reinado de Roboam, pues la nación fue dividida. Pero Dios le dijo que no le iba a quitar la nación. Y aparte le dijo que sí que le iba a quitar la nación a manos de su hijo, Roboam. Pero que de pilón le dijo que nomás le iba a quitar tantito. Porque todavía le iba a dar una tribu. Y todo eso fue a causa de David. Porque David era muy leal a Dios. Entonces, recordemos que Dios bendice hasta la quinta generación. Entonces, como Dios estaba desacuerdo en las acciones de Salomón. Pero todavía alcanzaba bendición de David. Y su nieto también. Porque David era muy fiel con Dios. Y siempre lo fue. Entonces, esta es una historia maravillosa. Es una historia... Y así acabó la historia de Salomón. Pues yo creo que no le fue tan mal. Pero sí, él quería mucho a Dios. Nada más que sí, le gustaban mucho a las mujeres, yo me imagino. Y pues tuvo que... Yo creo que los esposos siempre quieren que las esposas estén contentas. Pero pues Dios habló con él y se lo dejó así bien claro. Esto, esto, esto va a ser así. Y él pues no hizo caso. Bueno amigos, a mí me encantó esta historia. Me muero por decirles cómo fue que Dios me trajo este tema. Siempre que Dios me da un tema, me lo da diferente. Nunca sé de dónde va a salir. Y la verdad que la manera que Dios me dio este tema me involucró a mí. De manera de que yo era la confirmación. Yo mismo era la confirmación. Y pues estoy muy emocionado. Me encantó, me encantó el... Me encantó todo, todo, todo. Lo gocé, estaba bien excited. De primero estaba como, ok, cuando se me reveló el mensaje. Y ya quería yo al otro día filmar. Y dije, espérate mijito, pues qué vas a filmar si todavía no sabes nada. Acuérdense que yo voy aprendiendo con ustedes de todos estos temas. Y me emociona mucho. Amo todos mis temas que tengo hasta ahora. Todos me han servido de una gran lección. Me identifico mucho con todos los personajes que hasta ahora he hecho. Yo creo que por eso Dios me los va revelando. Porque de una manera o de otra, de una manera o de otra, siempre tengo una conexión con cada personaje. Y espero que sea así con todos. Todos tenemos un Sansón. Todos tenemos un Lázaro. Todos tenemos un Juditas. Todos tenemos unos mellizos de Génesis. Todos tenemos un Esaú y un Jacob. Y en este caso, pues todos somos como Salomón en cierta manera. Porque pues tenemos que decidir en qué hacer que agrada a Dios. En qué no hacer que no agrada a Dios. Y a veces, pues tenemos muchas ganas de hacer lo que no le agrada a Dios. Y así tenemos que decir, no, no, no. Entonces, pues cada quien... Yo me imagino que todos tenemos un poquito de Salomón. Y somos hijos de un Rey. So, todos somos un hijo de un Rey. Entonces, definitivamente, pues tenemos algo de Salomón. ¿Y no? En las venas. Muchas gracias a todos mis suscriptores. Les mando un beso. Muchas gracias. Les quiero abrazar. Les quiero dar unos besotes. Porque estoy muy contento. Todos los días le oro a Dios. Y le digo que los bendiga. Los pongo a mis 20 suscriptores que tengo. Yo los bendigo. Los quiero mucho. Y gracias a ustedes. Yo estoy aquí. Y estoy haciendo estos canales. Estoy haciendo estos videos. Y me gozo. Me gozo. No quisiera parar. No quisiera parar. Me encanta. Y yo a veces digo, ¿Qué va a pasar cuando ya me aviente toda la Biblia? ¿Qué voy a hacer? Pues me voy a... No, no. Me dicen, ¿Qué voy a hacer cuando ya me aviente toda la Biblia? Me faltan, me faltan Daniel y los leones. Pero ese sí va a estar como un poquito complicado. Porque ese sí ya requiere más, más este, más atención digital, ¿no? Porque tienes que tener, tengo que tener aquí el león enfrente. So, no sé. Y también Jonás, el de la ballena. So, no, no. Pero si Dios me lo revela y me dice, aviéntatelo, pues de una manera o de otra le hacemos. Pero sí, yo creo que esos sí van a ser un poquito más de, más despuesito. Más cuando ya aprenda más de editar y todo eso. So, les comparto un poquito de lo que hago, de lo que me gusta hacer. Me encanta hacer estos videos, ya lo saben. Me encanta hacerlos para ustedes. Me encanta que los vean. Disfruto cada momento. Y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias y yo los bendiga. Bye. Chau.